Entre las 22 personas capturadas en la colonia 10 de octubre en San Marcos, se encuentra una joven quien es acusada por las autoridades de incitar a colaborar en estructuras criminales mediante videos que subía a la red social TikTok. Incitando, insinuándole a los jóvenes, haciéndoles el llamamiento de pertenecer a esas estructuras criminales. Los soldados y policías fueron casa por casa desde las 3 de la tarde de lunes con el objetivo de buscar a presuntos miembros de estructuras criminales. Fue necesario el apoyo de 450 elementos de la PNC y de la Fuerza Armada para poder interceder 350 viviendas. Estamos en todos lados, los andamos buscando en el área rural, en el área urbana, de tal manera que no tengan la capacidad de seguir generándole daño a la población. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, detalló que esta zona ha sido una de las más afectadas por grupos de pandillas. Y aseguró que continuarán realizando estos operativos en otras zonas del país. La 10 de octubre ha sido cuna de palabreros, de ranfleros de esta estructura MS y no podíamos menos que venir a poner el orden en esta colonia e imponer las reglas del Estado. Con las detenciones efectuadas hasta el día lunes, las autoridades contabilizaban más de 10.000 personas arrestadas en los últimos 17 días. Están siendo procesadas por presuntamente cometer el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades de seguridad afirmaron que estas cifras aumentarán en los próximos días. Para Teleprensa Canal 33, Alejandro.